Ya te compro el corazón y te compro tu amor ¡Segurito! Te como los minutos, ¿qué pasa? Estoy mirando Te como los minutos, ¿qué pasa? Estoy mirando Te como los minutos, ¿qué pasa? Estoy mirando La vida dice tuya, te compro el corazón y te compro tu amor Perdona que pretenda, cómprate con un edad Perdona que pretenda, cómprate con cariño Si tienes a misión, ya te puedes realizar No te puedes realizar, no te puedes realizar Y te quedas conmigo Y te compro también Tu cuerpo me sirve Te compro noches buenas Y te mudas por el bien Y te compro también Y te compro también Y te compro tus labios Te compro tus ojidos Para que no me dores Te compro sin golpeo Y te puedes realizar, no te puedes realizar Y te puedes realizar, no te puedes realizar Perdona que pretenda, comprarte con cariño Y te puedes realizar, no te puedes realizar Lo tuyo me visitas en sólo se nos quiera Y te puedes realizar, no te puedes realizar Y te puedes realizar, no te puedes realizar Te compro noches buenas, y no hay una flor de piel Y me compro la piel Y yo tengo mil años, te compro tus ojitos Para que tus mentores, te compro siempre entero Para que te estupido, me hable de tu silencia Para yo seguir vivo